El sociólogo Miguel España afirma que en Nicaragua la mayoría es gente joven, menor de 40 años que representa el 74%, sin embargo afirma que los han ido inhibiendo en estos procesos de cambio y que la juventud ha sido relegada a un segundo y tercer plano. ¿Cómo es posible de que tenemos en Nicaragua un sinnúmero de gente en todos los espacios económicos, políticos, culturales que son viejos? No hay problema con la gente adulta porque son personas con experiencia y pueden aconsejar, pero es por naturaleza que las personas mayores deben de cederle en el relevo generacional a los más jóvenes. Porque las personas más viejas, todas sus funciones, cognitiva, fisiológica, vienen en decadencia y los jóvenes son los que deben en relación y en diálogo con estas personas adultas y sabias, recoger la sabiduría de ellos, experiencia, pero en nombre de una nueva visión de las cosas, dejar atrás una sociedad y una política gerontocrática en manos de personas que son ultra conservadoras. Y es que por eso vemos en Nicaragua como entre más viejos se es, en Nicaragua son los que más piensan en aterrizajes suaves, son los que más piensan en pactos y negociaciones, mientras que entre más jóvenes se apuesta a una visión más transformadora radicalmente. España señaló que los jóvenes no deben esperar que los tomen en cuenta para lograr dichos cambios en procesos electorales. La juventud tiene esa capacidad numérica y cualitativa de golpear la mesa y poner su agenda como una agenda de nación, obviamente en diálogo, porque no se trata de restar, sino de sumar, pero hay que ver las prioridades. La prioridad es poner a la juventud como relevo generacional al frente y en diálogo obviamente con los que ya pasan de 60 a 70 años, que pueden dar una orientación a la juventud en algunos aspectos de importancia. Noticias 12, Darlen Tellez.